Y nuevamente, para vos, para vos, los babies Llega el fin de semana, asesor huevera Llega el fin de semana, asesor huevera En ver la cartelera, asesor don a cobrar En ver la cartelera, asesor don a cobrar Si faltamos al trabajo, le calla ñan de yaó Si faltamos al trabajo, le calla ñan de yaó Pero si falta la plata, le calla ñan buena y té Pero si falta la plata, le calla ñan buena y té Era mi cumpleaños ese día Y a todos mis cuales invité Pero me arruinaron la fioquita Porque ni un guaraca no cobré Ya tenía encargado todas las bebidas Y hasta el carnicero la sadito me guardó De la discoteca se encargaban mis amigas Estaba todo listo pero el jefe lo arruinó Patrón, patrón, escucha un poco Ya cobra que ese patrón, ya cobra que ese patrón A mí me emboré aquí, ya cobra que ese patrón Ya cobra que ese patrón, ya cobra que ese patrón O sea, no ya se va y cae cobré aquí, ya cobra que ese patrón Era mi cumpleaños ese día Ya a todos mis cuales invité Pero me arruinaron la fioquita Porque ni un guaraca no cobré Ya tenía encargado todas las bebidas Y hasta el carnicero la sadito me guardó De la discoteca se encargaban mis amigas Estaba todo listo pero el jefe lo arruinó Patrón, yo punto caruño, socio Ya cobra que ese patrón, ya cobra que ese patrón A mí me emboré aquí, ya cobra que ese patrón Ya cobra que ese patrón, ya cobra que ese patrón O sea, no ya se va y cae cobré aquí, ya cobra que ese patrón Ya cobra que ese patrón, ya cobra que ese patrón A mí me emboré aquí, ya cobra que ese patrón Ya cobra que ese patrón, ya cobra que ese patrón O sea, no ya se va y cae cobré aquí, ya cobra que ese patrón Ya cobra que ese patrón, ya cobra que ese patrón A mí me emboré aquí, ya cobra que ese patrón Ya cobra que ese patrón, ya cobra que ese patrón O sea, no ya se va y cae cobré aquí, ya cobra que ese patrón Gracias.